Ezra Miller no deja de sumar polémicas que suponen una mancha tras atrapar a la reputación de su carrera profesional. El actor podría haber acogido a una mujer, y tres menores de edad en una granja llena de armas y drogas, a raíz de que ellos no estuviesen pasando por un buen momento. Según ha informado Rolling Stone, el intérprete metió a una mujer de 25 años, y a sus tres hijos en una granja en Vermont. El padre de los menores se preocupó por la extraña situación, y avisó para que las autoridades del estado confirmaran la seguridad de sus pequeños. Aunque vieron que los niños estaban bien, el padre insistió en que la granja donde residían era un peligro, ya que en ella había armas y una plantación de marihuana. El citado medio asegura haber tenido acceso a un vídeo donde se veían diferentes armas apiladas junto a varios peluches de los niños. Rolling Stone ha informado de que, supuestamente, el hijo más pequeño jugaba con una bala que se llegó a meter en la boca. A pesar de toda esta situación, la madre de los niños ha salido en defensa del actor, el rancho de la casa de Sramillera ha sido un refugio de curación para nosotros. Incluso ha reflejado que el intérprete de animales fantásticos ha sido una salvación para escapar de un ex abusivo violento. La reputación de Sramillera No es la primera vez que el intérprete se ha visto envuelto en noticias de este estilo. Durante este 2022 ha sido detenido en dos ocasiones. La primera vez fue por causar un escándalo público en el Jaoco y la segunda su ocasión, supuestamente, porque arrojó una silla contra una mujer que le pidió que abandonase una residencia privada. Asimismo, diferentes madres y padres de la zona han solicitado órdenes de alejamiento del actor hacia sus hijos para asegurar su seguridad, llegando a acusarle de darles el SD. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!